No hombre, por este que empezó a decir que sicario es en el Noxu y este acá. No, no somos, no somos nosotros, no somos. ¿El sicario? No, no soy, no soy, se me cae la cabra de mí. Nada, no lo que estaba haciendo. Nada. No, este, Yolgan se entraba y compró una tarjeta y nos paramos en la esquina del Noxu y este luego este. No, está diciendo yo, yo también, yo también, yo también, yo también. Mira, mira, yo, 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 yo estaba ahí, ¿quién estaba haciendo sexo oral ahí? ¿Eh? ¿Quién? ¿Aquién? Se empezó a comprar los cigarros, este, y este, y empezó a decir que, pues bueno, reportaron más, porque ya no es policía. Porque sicario es que se dijo, soy sicario, que salió el chon madre. Pues todos los de ahí del Noxu. Sí. Pero si, ¿qué era lo que estaban haciendo o qué? No, o sea que este entró, compró una tarjeta y él entró y compró unos cigarros. Y aquel le dijo, soy sicario, él hizo así, pero estás loco. O sea, no está en sus cinco sentidos. Pero no estaban haciendo nada malo. Nada, nada, nada. No, 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 ni nada malo. Pero supuestamente los policías estaban diciendo que estaban haciendo sexo oral, que estaban ahí en una vía pública. Nada. No, 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 le fuimos para la casa. Sí, ya vino. Nada, nada, nada. Nada más que por este chicheado, va, que empezó a decir que es sicario, o sea, pues según que nos vienen las actitudes especiosas. ¿Qué me ha gustado? ¿Qué me ha gustado? ¿Qué me ha gustado? ¿Qué me ha gustado? Sí, sí, la cadena. ¿La cadena? 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 ¿Un policía? ¿Un policía me la quitó. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Es verdad, la traía, de oro. ¿Cuánto vale la cadena? ¿Eh? ¿Cuánto vale? ¿Cara? ¿Te vale cara? ¿Cuánto más o menos? 5 mil bolas. ¿Cuánto vale la cadena?